Han dialogado mucho y se ha debatido el tema de los controles por COVID-19 aquí en la ciudad de Armstrong. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Sí, yo creo que justamente es lo que en este momento es el tema del día, digamos, indudablemente, el tema sanitario, el tema del COVID. Yo lo puedo hablar como médico de lo que está pasando en el hospital, siempre trato de llevar tranquilidad, estamos bien en ese sentido, el hospital está organizado, pero yo creo que acá hay un problema de individualidad también. La gente en sí sola no responde. Yo veo que la gente es, perdónenme usted, pero es dura a veces de entender o lo quiere entender. A nadie le gusta como ser humano que a uno le restrinjan y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero estamos pasando una pandemia que nadie sabe, porque en el mundo, desde que el mundo es mundo, nunca hubo una pandemia, es la primera vez que hay una pandemia. Antes había epidemias, todo eso, pero esta es una pandemia, o sea, a nivel global. No solamente está en alto, está en el país, está en todo el mundo este problema. Entonces tenemos que tomar una conciencia individual, eso en cuanto a la gente. En cuanto a las autoridades, yo dije dos cosas que me parece que hay que estar pensando en la salud. Acá dejémonos la política y la judicialización del problema, porque a veces uno ve en la televisión que se pelea un intendente con el presidente, dejémonos de joder con eso, ocupémonos de la salud, y que uno hace una denuncia a la justicia. Dejen de ser de broma, ¿por qué no se dedican a la salud? Y si en este momento, yo estoy de acuerdo que las clases tienen que ser presenciales, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, tengo nietos, tuve hijos, bueno, además soy universitario, yo siempre digo, si el alumno no está frente al profesor o la maestra, no aprende. Pero estamos en una pandemia, y el problema está en que los chicos pueden estar en la escuela, es lo que lo rodea a la escuela, que no se entiende. ¿Qué es lo que lo rodea? Los maestros, los profesores, las porteras, todo eso, esa gente, el movimiento, sobre todo el traslado de los chicos, todo eso, está trasladando el virus. Gracias a Dios, o a la naturaleza, digo, de este virus, que no ataca a los chicos hasta ahora. Pero no quiere decir que los grandes no lo transmitan al virus. Mire, yo le doy un ejemplo, yo paso todos los días que voy al hospital caminando, hace 40 años que voy caminando, paso por el jardín, el jardincito, 84, y yo veo que están todas las madres afuera con los chicos. Ahí está el problema. Una vez que entran al jardín, no creo, porque ahí ya se siguen todos los protocolos, pero tienen que entender que a los hijos están media hora las madres, todas las madres juntas, y lógico que tienen que estar con el nene. Entonces, ahí es donde la autoridad, que están, justamente la autoridad, yo creo que también asesorado por especialistas, epidemiólogos y todo eso, que le deben decir, no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, yo creo, en este momento creo que hay que darle una carta de confianza al presidente que es el que está asesorado y llevar el apunte. Y del presidente para abajo, al gobernador y al intendente y a los que sean. Me parece que acá, incluso en nosotros, faltó controles. E indudablemente acá faltaron controles. Por eso estamos los que estamos. Con respecto a la respuesta que han recibido de parte del Ejecutivo con las cloacas, ¿qué le ha parecido la misma? Sí, es la cloaca acá del año 94 que tenemos la Secretaría de Cloacas. Esto es para adecuarnos a la provincia, con un sistema de cloacas provinciales. Está bien, que hay que hacerlos, lo tenemos que estudiar.